¿Todo bien? ¿Sabes qué? Estamos en soberano, la gente está en soberano. Sí. Y hoy queremos hacer ciertas peticiones de cosas que no queremos ver en las redes esta noche. Wow. Por ejemplo. Sí, cosas, por ejemplo, el meme de Steve Halvey diciendo ganó Chedi. Sí, sí, por favor. Por favor. Steve Halvey no resiste. Ya sube este meme. Ya se equivocaron en el local. Ya. 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 Señores, por favor. Esperemos que esta noche no hay un error. No, no. Van a decir que todos los errores que pasen en el soberano esta noche son guionicos. Ok. Son libreteados. Ah, ok. Que están copiando, que están copiando. Sí, exactamente. Si se equivocan sin querer, van a decir que Dilenia lo copió de local. Ok, ok. Entiendes. Otra cosa es, no comiencen, como decía alguien, a recolectar fotos de vestido del año pasado. Uh-huh. Para compararla con gente que vaya este año con el mismo vestido. Mira a fulana, se lo pidió, prestaba operaciones. Sí, porque para el dominicano nadie compra los vestidos. No. Lo compra una sola mujer y se lo presta a todas las otras. Se lo presta a todas. No, no, que parece que los diseñadores nada más hacen uno de cada uno. Sí. Oh. Porque si una diseñadora hace un vestido es para replicarlo. No, y no. Pero amor, hoy va a vender un solo vestido. Lo chulo del caso. Después se quejan si un solo vestido cuesta mucho. Sí. Mi amor, para que no cueste mucho se hacen masa. Sí. Mira, pone un vestido, por ejemplo, de milagro el año pasado, que era negro. O viene otra vez con un vestido corto. Dicen que ese era el mismo que ya lo cortó. Mi amor, dale, chas, que no ha vestido negro. Pero a los hombres no le comparan la ropa. Bueno, menos de cita. Yo he ido a tres, que era loco el mozato. Exactamente. Yo tengo un saco. Negro, a lo seguro. Yo tengo un saco asesino, en serie. Ha matado ocho pantalones. Y él ahí plantado. Y todos los años de los varones que gana, que el más vestido siempre el motraje. Exacto. El mejor vestido es el motraje. Edi Herrera. Ya se sabe. Siempre los dominados son Edi Herrera, Panquetol, Aníbal. Ya. Ahí andale. Nunca vaqueró se va a llevar eso. Ay, por cierto. ¿Qué? Lo que dijo Cholo. Lo que dijo Cholo. Sí. No me traes tú. Esto es. Yo crees lo de Cholo. Sí. No me digiste lo que dijo Cholo de vaqueró. ¿Qué dijo Cholo? Pero lo suelta. Primero bajó al quinto. Lo suelta por Fogón TV, tu otra página. Sí. El Fogón lo publica a las 11. No le digas así a Branche. Guarda algo pa' tu página, papi. El Fogón lo publica a las 11. Otro punto con las comparaciones. Una página amiga de nosotros. Amiga. Eres tú mismo. Eres tú mismo, no te hagas. Cuando den funda, atención los oyentes, cuando den funda por Fogón TV, es Manolo en su tiempo libre. Sí. Que cuando él no está grabando películas es por el ocioso. Manolo va a subir una selfie en día de tú sin querer. Sin querer. Sin que yo soy mi amor platórico. Sí, el mismo digo. Mi amor platórico soy yo mismo. Perdón, Manolo Azul. Eso es lo tuyo, como viniste aburrido, te veo conmigo. Adelante. Otra cosa es los ociosos que están en su casa viendo la alfombra roja. Traten de no hacer las benditas comparaciones de artistas dominicanos con su vestido y personajes de la televisión. ¿Cómo así? El año pasado Miriam Cruz fue con un tinte amarillo y se pasaron la noche entera diciendo que ella era la mamá a los dragones. Ah, sí, de Game of Thrones. Ahora están listos para ahora, para Boricua, Boricua. Tú al que vayan con un tinte, le ponen un uniforme en Puerto Rico. Es verdad, sí, verdad. Le ponen un uniforme en Puerto Rico. Ahora hay nadie que lleve el tinte rubio para que le pierda eso a igualdad. Sí, no hay gente que tiene eso, me mira. Es seleccionado. Lo tienen ya hecho. Otra cosa es, hay gente que siempre está esperando el momento pachá de la noche. ¿Cuál es el momento pachá? Sí, sí, el momento en que el pachá va a hacer algo que para cualquier persona es raro, pero para él es normal. Sí. Pachá que es el único de de todos los artistas que él paga sus tiros de cámara. ¿Quién lo paga? Sí, él mismo lo paga. Enfócame, enfócame, sí, él le dice, el camarero le da lo suyo para que lo enfoquen, dice que él bravo, molesto. Porque si este chocero que eso lo tiene, enfócame, 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 sí, loco, débil con eso. Ay, mamacita. Debe estar el momento pachá que tiene algo en común siempre, el momento pachá, siempre Víctor Gómez Cásanova está al lado de él. Sí, yo se llamo, yo le llamo. ¿Dónde tú estabas? Uno va a buscar al otro, ¿verdad? Porque Víctor le, Víctor le jala a un ganador al pachá. Sí. Porque el ganador que le pasó por la traje su abrazo y su brincada. Víctor Gómez lo tapa. Víctor Gómez. ¿Y por qué hay uno que se detaque por abrazar? Que nadie sabe quién es. Víctor Gómez. Víctor Gómez. Que a su alantita él se para y lo abraza. Y lo felicita. Y no lo quiere soltar. Y nadie sabe quién es. Ese señor que abraza. Es uno lo que ponen de relleno. Ok. Que aprovecha su momento. Pero él coge su cámara. Que el año pasado se volvieron a uno que iba a subir a un premio. Con el alzita. Gracias a Dios que la chismosa soy yo. Gracias a Dios. Señores, pero un agüero. Él se atrevió a decir. Él es el que se le apareció la manta en el evento. Sí. ¿Cómo? Deja pa' fogón. Entonces, ¿cómo? Las primichas salen aquí. Sí. Oiga, ahorita tú le das réplica ya. Pero se me da. Se me da. Otra cosa es que todo el mundo está esperando el momento, el momento del Pachá. Eso es lo normal en todos los años. Ah. Este año, como ya el Pachó, el Pachá ganó el año pasado, se espera que él esté más tranquilo. Esperando. Entonces, todo el mundo está esperando el momento Benja. ¿Cuál es el momento Benja? Porque Benja dijo que iba. Sí. Sí. Benja. Edilena está averiguando quién fue que le regaló la boleta. No. Quizá también está averiguando el Pachá porque ahora le van a robar el momento. Yo no sé en qué momento. El Pachá lo llamó ya dije. A ti te invitaron. Ve cómo tú vienes. A ti te invitaron, Manolo. No. O sea, ¿cuánta gente dejaron el Pachá para invitar Benja? No, yo no sé. Es que es lo que yo me he encontrado extraño en este premio. Yo he visto gente que ha subido su invitación que digo, oh, no sé. Donde que la consiguen. Pero tú no vas. Tú no te puedes quejar. Pero que deben invitar a todo el mundo. ¿Eh? ¿Quién que no va? Tú eres el grupito que no va a los soberanos. ¿Quién que no va? No lo ha ido. Tú que no apoya. ¡Viva Edilena tatúa! ¡Aplauso para Edilena! ¡Es mía! ¡Es mía Edilena y es mi hermana! Sigue. Pero tú no vas. Nada más vas y lo domina y alguien le sopla. Tú vas a ganar. Adelante. Sigue. Otra cosa es, hay que calmar a los humoristas. Ajá. La suerte es que este año me sorprendió que Edilena no anunció quién era el guionista. Es mejor. Es mejor. Sé la razón, pero no la puedo decir. No, la tiene en fogo. Se la va a tirar en fogo, la va a tirar. No, no, realmente sé la razón. Realmente Edilena ha hecho dos cosas interesantes con el guionista El Soberano. La primera es que el año pasado puso a Giovanna que no es humorista. Ok. ¿Te entiendes? Eso evitó que los demás humoristas comenzaran a criticarla. Porque ellos comienzan a decir, pero ese chiste es mío. Ah, sí. Otro problema. Aquí aparece. Aquí aparece. Ellos se la pasan la noche entera dándose los créditos de los chistes. Sí, y subiendo a cualquier cosa los créditos hay que dar. No todos los chistes deben decirse sin decir el labor. Esa rutina era de plátano, pero yo la tengo en lechuga. Sí, porque esa es otra cosa. Ellos se pasan la noche entera en eso. Era de lechuga. Sí, sí, yo dije. Desde esa yo le hice en el show. Yo hice eso en punto final. En el ochenta y ocho. Sí. Ellos se la pasan que ellos. Porque son muy unidos. Oh, claro. Claro. Sí, sí. Pal mal. Entonces, está muy aplaudido. En la asociación de humoristas, los que van a los operando, mandan fotos para ese grupo, para que los demás se se maten con la pared. Tú ves, tú tú viniste venenosa. Tú estás en la asociación de humoristas. ¿Dónde estás en la asociación? Lo interesante es que en el grupo de la asociación no hay un nominado. Adelante. Cuando los ojos lo metieron y se salió automáticamente. Sí. Y por último. Y no menos importante, si hay meme, se supone que se usa el meme de moda. Para los soberanos, no usen el meme de moda. ¿Cuál es el meme de moda? Sí, no, es el meme que incluye foto y palabra de moda, como fulana debió ir a coger su soberano. Ok. Tráiganme el soberano a mi oficina. Tengo deseo de coger para los soberanos. No suban el soberano a mi oficina. Sí. No suban nada con un pie para arriba, por favor. Que esto no suban. Y ponen una foto de un pie para arriba con un escritorio y un soberano. Y no la modifiquen, ni que haciendo parodia le sé. Y si es, es si es aquello. Es con él. Si ese verbo es con fulano. Ahora ve. Ay, hazlo como que, como que a uno. Porque yo estaba loco por tu ideales. Ay. Porque lo escribió mal. Lo escribió mal. Yo no me atrevió a corregirlo. De alguien en ese grupo le haya dicho. Oh, y fulano no va a coger su soberano.